Levanta sus manos al cielo Dele gracias a Dios en esta noche y bien Señor Ya no se trata de mi, ahora se trata de ti Señor Gracias Jesús Creo una atmósfera inquebrantable Donde solo estemos tú y yo Quiero que sepas no se trata de mi Sino de ti mi buen Jesús Quiero saber, quiero buscar, quiero esperar Solo en ti yo quiero aprender Quiero fluir con lo que hay en tu corazón Aquí estamos Jesús Solo tú y yo Dígale al Señor Creo una atmósfera inquebrantable Donde solo estemos tú y yo Quiero que sepas no se trata de mi Sino de ti mi buen Jesús Quiero saber, quiero buscar, quiero esperar Solo en ti yo quiero aprender Quiero fluir con lo que hay en tu corazón Quiero saber, quiero buscar, quiero esperar Solo en ti yo quiero aprender Quiero fluir con lo que hay en tu corazón Con lo que hay, con lo que hay, con lo que hay, con lo que hay en tu corazón Con lo que hay, con lo que hay en tu corazón Oh, te adoramos Te adoramos a ti Te adoramos a ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.